Todavía continuamos con el pronóstico de precipitaciones. Las temperaturas comienzan a descender aún más. 11 de mínima para el jueves, máxima 16. Cielo completamente cerrado. Todavía probabilidad de precipitaciones que se van a estar presentando. Y hasta el día viernes que se van a extender. Mínima de 12, máxima de 22 para el día viernes. Fin de semana empieza a aumentar un poquito la temperatura. Pero vea cómo nuevamente vuelve a descender por otro sistema frontal. El día sábado esperamos un poquito más de estabilidad. Mayormente nublado. Sin embargo, esperamos que la precipitación no pueda hacerse presente. O bien nos quede un 10 o un 20% de probabilidad. Relativamente muy bajo para el sábado. Y era temperatura muy agradable de 20 como máxima. Como le comento, no se confíe. Porque nuevamente, ya para el domingo, vea cómo las temperaturas vuelven a descender notablemente. Mínima de 10 y máxima solamente que va a reportar los 13 grados. Así que se espera un cambio de temperaturas muy drástico. Para lo que resta del fin de semana, el último día del fin de semana, que es domingo. Y para los próximos días esperamos que pueda llegar nuevamente la precipitación. Recuerda, a partir del domingo está latente un 40% de que pueda haber nuevamente precipitación y que se extienda durante la semana. Las temperaturas van a ir disminuyendo para la semana y pueden estar reportando valores por debajo de los 10 grados Celsius. Así que esto fue el reporte, el pronóstico del tiempo. Hasta aquí, pues bueno, continuamos con mucho más de Gente Regia, como tú.